El judoca costarricense Brian Bonilla logró la medalla de plata en el torneo panamericano de judo realizado en Cali, Colombia. El tico, en los 55 kilogramos de peso, se posicionó en el quinto lugar del ranking mundial en su categoría, lo que lo hace ser el número uno a nivel de América, todo un privilegio y honor que le ha costado mucho esfuerzo y sacrificios a este joven de tan solo 17 años. La competencia estuvo muy dura porque habían países demasiado fuertes. Esta competencia significa mucho el esfuerzo que he tenido que llevar durante todo este tiempo para poder lograr esta medalla. Significa muchísimo porque hay demasiados atletas en toda América, en todos los países de América y el quinto del mundo, que ya sería todo. El combate ante el brasileño, el cual le deparó la medalla de plata, Bonilla lo resumió complicado y de mucho crecimiento. De momento, Brian se mantiene concentrado en sus entrenamientos en el dojo de San Francisco. Soy medallista extroamericano estudiantil, campeón de juegos nacionales, campeón nacional y fui medallista infantil. Gracias. 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 Gracias.